El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. Hola María Luisa, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Luis Alberto, un placer saludarte, pues lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar acerca de este actor Octavio Ocaña que hace dos años lamentablemente falleció y bueno ha habido, como les he mencionado, muchas inconsistencias en este caso. Por fin han dictado sentencia a uno de los policías que participaron 20 años y es su hermana Berta Ocaña quien hace unas declaraciones y dice que ellos como familia obviamente se sienten satisfechos de que por fin se haga justicia aunque ellos hubieran querido que fuera más tiempo porque no hay ninguna sentencia que les regrese a su hermano y a su hijo, en este caso a sus padres. Ella dice que tienen pensado sacar una especie de documental donde ellos muestren todo lo que ellos han pasado a lo largo de estos dos años, cómo tuvieron que luchar para que hubiera claridad en el asesinato de su hermano que recordamos por su personaje de Benito Rivers en esta serie de vecinos. En otros asuntos les platico acerca de Rihanna que sin duda es una cantante muy muy exitosa, una gran empresaria que ya lo hemos dicho, su fortuna, la mayor parte de ella ha sido, bueno, pues lo ha ganado a través de su marca de maquillaje y lencería que ella tiene que es la marca Fenty. Todo mundo se pregunta cuándo va a regresar a los escenarios. Este año tuvo una participación en el medio tiempo del Super Bowl donde por cierto anunció su segundo embarazo. También el año pasado a fines de año en el soundtrack de la película Black Panther Wakanda Forever. Pues ahora en un evento que tuvo ella de su marca Fenty junto a la marca Puma, ahí los medios de comunicación le cuestionaron su regreso a la música. Ella dijo, no puedo decirlo todo, no soy una bola de cristal. Esto lo dijo con muy buen humor. Ella dijo que quiere hacer una gira cuando haya música nueva. Siente que es justo lo que sus fans necesitan y lo que están esperando es música nueva diferente. Después de eso dice vamos a explotar todo. Por ahí se dice que sí está planeando algo, pero lo está haciendo con mucho, mucho hermetismo. Habrá que esperar seguramente algo nuevo se avecina muy, muy pronto. Y en otros asuntos, los RBD hoy van a culminar este Soy Rebelde Tour, una gira que sin duda les ha dado grandes satisfacciones, mucho éxito y ha resultado muy redituable para ellos. Hoy se van a presentar en el Auditorio Nacional. Anaí, Maite, Dulce María, Cristian y Christopher van a llegar a su fin en este histórico concierto en el Estadio Azteca, donde van a hacer un recorrido por toda su carrera. Además, en este tour tuvieron 40 conciertos en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y México y han logrado batir varios récords, entre ellos convertirse en el tour más taquillero al recaudar. 130 millones en 30 espectáculos. Esto en Estados Unidos superando agrupaciones como One Direction. También el sitio Polestar colocó la gira de RBD dentro del listado de las 20 más exitosas del 2023, ocupando el sexto lugar por debajo de artistas como Beyoncé, The Weeknd y Karol G. También la revista Billboard coloca a Soy Rebelde Tour en el puesto número 21 de las 40 giras más lucrativas. Pues muy bien, sin duda les ha ido excelente. Además, con estas seis fechas que ellos tuvieron también en el Foro Sol, se convierten en los artistas con mayor número de conciertos agotados en este recinto. Así que muy bien por los RBD que deberían aprovechar ese éxito y continuar el 2024 porque todavía hay muchos seguidores que se han quedado con ganas de verlos. Grupo Firme, ayer les comentábamos de Edwin Kass que había dicho que él anunció su retiro de los escenarios de manera intempestiva sin tomar en cuenta a sus compañeros. Pues ya han confirmado que sí van a regresar para el siguiente año para cumplir con esas fechas que ellos tenían programadas que dejaron pendientes y además celebraron con el lanzamiento de Otra Noche con Gavito Ballesteros. Pues están de regreso, Grupo Firme. Ricky Martin es un cantante y también ha sido actor siempre a lo largo de su vida. Lo recordamos, ha hecho teatro, ha hecho series, ha hecho telenovelas. Pues ahora ha confirmado su participación en una serie de televisión para Amazon Prime donde él participa en Palm Royal, una serie que está prevista para el mes de marzo sea su estreno. Es una comedia dramática ambientada en el año 1969 y pues ahí estará participando Ricky Martin. Para él representa siempre un reto en la faceta actoral también y es algo que lo ha hecho pocas veces, pero cuando lo hace, lo hace bastante, bastante bien. En otros temas les quiero contar acerca de la realeza española. Resulta que Leticia Ortiz, la reina de España, esposa del rey Felipe, pues se encuentra en medio de la polémica porque su excuñado es un hombre, Juan del Burgo, que ha hecho unas declaraciones, Jaime del Burgo, en las que él dice que mantuvo una relación con Leticia. Aquí lo fuerte es que es antes de que ella se casara y también él estuvo casado con la hermana, Telma, de Leticia. Y por ahí se dice que hasta podrían realizar una prueba de ADN a las hijas de ellos. En fin, la verdad que esto es bastante delicado. Ella no ha dicho absolutamente nada al respecto, pero sí, no es la primera vez que empiezan a inventar o a decir este tipo de historias. De hecho, Fer de Maná también por ahí en alguna ocasión le cuestionaron y él dijo que los caballeros no tienen memoria porque recordemos que Leticia en su juventud vivió en Guadalajara y de hecho posó para un pintor y utilizaron ese cuadro también para una de las portadas del grupo Maná y por ahí se dice que hubo algo, que hubo alguna relación, pero él dice que no tiene memoria. Así que muy bien, por Fer, que no debe de hablar, así debe de ser. Ese es un verdadero caballero. En otros temas, ¿quieren ir a comer algo rico? ¿Qué creen? Taipak está celebrando 52 años. Vayan en familia con los amigos a disfrutar de los platillos tradicionales y también a gozar de esos sabores que han incursionado en el menú también con platillos como el pollo tián, que es un agridulce picocito, el taquito pollo cumpao, o bien una sopa oriental. Recuerda, son 52 años. Haz tu pedido al 715-6622, 715-6622, o en la página ordena.taipak.mx y la sucursal de Plaza Cinépolis ya está abierta, completamente renovada, para que vayas a disfrutar en familia y a celebrar 52 años de tradición con nuestros amigos de Taipak. Hasta aquí los espectáculos, que tengan excelente jueves. Regreso contigo, Luis. Muchas gracias, María Luisa. Pásala bien. Muy buenos días.